esto que vemos aquí son dos buitres que son grandiosos estamos en el en la cima de las águilas que es un complejo donde donde está lleno de águilas así en cautiverio y otros animales así rapaces halcones y tal que aquí lo que se puede hacer que es la visita comentada que dura media hora que hay una visita por la tarde y otra por la mañana y luego mira 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 el buitre tiene una envergadura como de dos o tres metros pero ha sido ha sido apoteósico como ha venido no sé si les ha grabado bueno también se ve que están aquí que no pueden hacer otra cosa mira ahí están como muy encerradas bueno pues lo que comentábamos que esto mira esto sería el buitre de leonardo y el gris africanos bueno y eso es una gallina hay gallinas también bueno pues el tema está en que que todo esto es un complejo de animales rapaces que hay una visita guiada de media hora sí y luego hay una demostración de vuelo de las aves que dura unos 45 minutos y todo el mundo dice que está muy bien explicado y que es bastante impresionante así que tenemos muchas ganas de ver si también dentro del complejo hay restaurante así que nosotros ahora hemos cogido la sesión de las cuatro y media de la visita guiada hay una sesión matinal y una sesión de tarde y comeremos ahora las tres y así que nos dará tiempo de sobras a a poder ver todo el espectáculo y la y el vuelo hay allí creo que son águilas o halcones y esto aquí son no sé qué son son milanos negros bueno no sé exactamente a ver si vienen volando 3 7 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 Cuando vuelan, despegan las alas y pasan un día, pero veo que ha sido un metro de meditadura. Ahí, ahí. Aquí hay otra pajarera, que es más grande que la anterior. Vamos a ver qué animales hay aquí. Mira, tenemos hasta búhos. En cada jaula tenemos un animal. Este es el búho campesis, que es el búho del cabo, pone. Aquí tenemos otro búho. Ese de ahí es el halcón peregrino. El ratonero común. Ahí tenemos un águila mora. Y este de aquí, ¿qué es? Este de aquí es el ratonero de Harris. Este es el águila blanca americana. Y eso que se ve ahí, creo que son buitres. Y allí tenemos otro buitre. Allí he subido. Eso de ahí es un alimoche común. Y esto de aquí es un sagitario serpentarius, que sería un secretario. Bueno, eso de ahí es un secretario. Y esto de aquí es un saludo. Y el ratónero de Harris. 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 este es el búho africano que está aquí ahí está esta es la zona de vuelo que después hay 45 metros de exhibición como podemos ver son como un anfiteatro, aquí un pradito y aquí se ve todo el paisaje y aquí están volando las águilas bueno, los buitres no sé no sé qué animales harán volar pero bueno y luego está la, no sé dónde harán la sección comentada ya miraremos dónde es pero debe ser por aquí ellos se lo comen todo se comen la carne evidentemente, pero también se comen las plumas los pelos, los huesos, incluso piedras ¿vale? pero solamente para digerir la parte que pueden todo el resto que no pueden digerir harán una pequeña bolita que el día siguiente normalmente expulsarán que fauna tenemos y de qué se alimenta de hecho es de los pocos animales que puede comer que puede cazar el erizo preciosos que no se entera y él está relajado con los pinchos pero además eso aunque se trague algún pincho pues va a hacer esto va a hacer una agrópila y las va a expulsar y de hecho este color amarillo le hace entender a un individuo del otro sexo que es un muy buen progenitor porque claro si tiene la cara amarilla es porque consigue muchos huevos y consigue muchos huevos va a ser muy buen padre para mi pollito y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.